¿Alguna vez te has preguntado cómo es el examen de enfermería interna residente, el famoso AIR de España? Hoy te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre este examen. Comenzamos. Buenas, soy David Fuentes, el director de formación Ninja, un equipo en el que creamos academias de oposiciones. Somos muy buenos con las técnicas de estudio, entonces si eres de los que te cuesta estudiar, te aseguro que Ninja te va a gustar muchísimo. Esta es nuestra página web y puedes acceder a ella aquí arriba. Te recomendaría sin ninguna duda que te guardes luego el enlace para visitarlo cuando termines este vídeo. Porque es que tengo una sorpresa brutal para el día de hoy y es que hemos recopilado todas las preguntas del AIR de los últimos años y os las hemos puesto en una plataforma de test. En esta plataforma además te vas a encontrar estadística, ranking y una serie de funcionalidades que te van a ayudar a sacar mucha mejor nota en el AIR. Y algo que aún no te he comentado es que, bueno, de momento es completamente gratis. ¿Cómo? ¿Gratis? Sí, sí, completamente, porque estamos de estreno. Pero bueno, si ves este vídeo dentro de unos años probablemente ya no lo sea. De verdad, la plataforma es increíble. Guárdate el enlace, te lo dejo aquí arriba y en la descripción del vídeo. Porque es que te va a ayudar muchísimo y es gratis. Es que básicamente te registras, no te vamos a pedir nada. Entras y ya está, a quemar preguntas. Pero bueno, hoy vamos a hablar del examen del AIR. Aunque antes, si aún no lo has hecho, te recomiendo que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que YouTube te avise de todos los siguientes vídeos y, bueno, básicamente para que aprendas a estudiar. Vale. El AIR son las siglas de Enfermería Interna Residente y es el examen que se le pide a los enfermeros, ya sean españoles o extranjeros, cuando terminan la carrera. Aprobando este examen lo que consiguen es una plaza de enfermería especialista en formación en el Sistema Nacional de Salud de España. Esta posición se convoca todos los años y el examen suele ser en torno a enero o febrero. Y además se puede realizar en múltiples sedes a lo largo de todo el territorio nacional. En España lo más normal es que te empieces a preparar el AIR conforme vas terminando la carrera y la mayoría de la gente que se prepara dura entre 6 y 12 meses aproximadamente de preparación. También es algo bastante frecuente incorporar la preparación del AIR con el último año de la carrera universitaria. Vale, veamos cómo es el examen. El examen es un tipo test de 200 preguntas más otras 10 de reserva. Las 10 de reserva no cuentan, salvo que anulen una de las 200 primeras. Lo cual es bastante común porque, bueno, el tribunal siempre que haga alguna pregunta, entonces para eso están las preguntas en reserva. Si la pregunta 182 finalmente se impugnan, pues cogerían la pregunta número 1 de reserva y sustituiría la 182. El objetivo es que al final siempre se evalúan sobre 200 preguntas. El examen es tipo T y eso significa que tiene 4 opciones de respuesta. La 1, 2, la 3 o la 4. Solo una de estas es la correcta. La correcta te suma 3 puntos y la incorrecta te resta 1. Y bueno, al menos las blancas ni suman ni restan. Y mucho ojo porque el examen es de 4 horas y media. 4 largas e infernales horas y media. Es larguísimo. Muchísimo cuidado con la fatiga. Algo malo que tiene el AIR es que el ministerio no publica un temario cerrado como ocurre en otras oposiciones. Entonces los que os preparéis el AIR tenéis que ir tirando de diferentes academias para elegir uno u otro temario conforme a la calidad un poco editorial que tenga cada una de ellas. Y además es un pastel, soy sincero. El examen es bastante duro y largo. Y una curiosidad que tiene el AIR es que las 12 primeras preguntas además incluyen imágenes. La pregunta número 1 hasta la pregunta número 12 siempre vas a tener, además acompañando el cuadernillo de preguntas, siempre vas a tener además un cuadernillo con imágenes. Entonces las preguntas están referenciadas a imágenes que te encuentras en aquel otro cuadernillo. Básicamente esto se hace para añadirle un poco de practicidad a este examen tan teórico. Mucho ojo porque en este vídeo estamos hablando sobre el formato del último AIR, pero el AIR ha cambiado bastante. Ha cambiado tanto el número de preguntas, el número de opciones e incluso el número de imágenes. Así que bueno, si ves este vídeo entre 7 años es bastante probable que hayan modificado algunas cosas. Unos meses más tarde del examen, en torno a abril aproximadamente, se produce un acto de elección de plaza. En este acto los aspirantes por orden de plaza van eligiendo tanto su especialidad como su residencia. Y el orden, y esto es muy importante, el orden de las puntuaciones se determina un 90% del examen AIR. Un 90%, es muy importante este examen. 90% del examen AIR y el baremo a lo largo de la carrera será el otro 10%. Básicamente parten por el número 1, el que más nota ha sacado y luego van bajando. El número 1, bueno, tiene aquí todas las opciones, pues elige la que le da la gana porque para eso es el número 1. El número 2, pues puede elegir bastante, salvo la plaza que ha elegido el número 1. El número 3, puede elegir de todos, salvo la 1 y la 2. Y así sucesivamente y al final pues los últimos, pues bueno, nos quedamos con las mirajas que al final es a lo que podemos optar. Que para eso los primeros han quedado los primeros, básicamente. Hay 6 especialidades. Familiar y comunitaria, obstétrico-ginecológica, salud mental, pediátrica, geriátrica y trabajo. Y esas especialidades te las he comentado en el orden de más a menos plazas en la última convocatoria. Ese día es bastante emocionante y te recomendaría sin ninguna duda que le eches un ojo a este vídeo, que bueno, es de una persona de YouTube en el que cuenta en primera persona cómo se vive el acto de elección de plaza de Leir. Para que, bueno, para que veas que es lo que vas a vivir cuando pruebes. Algo muy importante a destacar de Leir es el ratio de opositores por plaza, porque difiere muchísimo de nuestros compañeros del MIR, por ejemplo. En enfermería el ratio suele rondar en torno a 15-17 personas por plaza. No hay plazas para todo el mundo, hay una plaza por cada 15 aspirantes. Esto no es así en el MIR, en el que normalmente hay una plaza por cada dos. Lo cual le añade muchísima dificultad a Leir. Básicamente es porque hay muy pocas plazas disponibles y la exigencia va a ser muy, muy alta. Y para eso, obviamente, te recomiendo que siempre, 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 siempre lleves todas las preguntas oficiales de anteriores años muy bien preparadas. Y para eso, te recomendaría sin ninguna duda que te metas en la plataforma de test de Ninja. Es completamente gratis y te va a ayudar muchísimo. Bueno, estoy diciendo todo el tiempo que es completamente gratis, pero no es así, es de momento completamente gratis. Y listo, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dale like al vídeo. Nos ayuda muchísimo a saber qué vídeos os están gustando más. Y obviamente, compártelo con aquellas personas que creas que se van a preparar a Leir en los próximos años. Y si quieres aprender más de técnicas de estudio, te recomiendo que visites nuestra web, que se había cambiado antes, no sé si te habías dado cuenta. Y también a nuestro canal de YouTube, donde tenemos un mogollón de vídeos. Aunque, sinceramente, me llevo a la plataforma. Que yo creo que te voy a ayudar bastante más. Venga, nos vemos ahí. Chao.